voy a hacer un check B, calma abro 2B me quedo la derecha salto mucho templo me quedo nada de costa puede serlo, puede serlo plantea escondido mucho, mucho, mucho estoy yendo a traes de ellos mucho, mucho paso uno ya, abrieron dos 3D, toma dos uno mas, otro cerca dos, 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 dos dos nitro y uno encima calma, calma plantaron para encima flashearon defues, defues pasolo Maxi 2B 2B 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7, 7 1 más 7, 1 más 7 y templo y templo, templo, templo y templo, templo no lo veo, tengo derecha pilar y templo y templo y templo que hay flush hay flush hay flush y piqueo la P una mas, una mas la P en el off le salto aca nos vamos, no puedo está solo debes estar accomplishments una compliment esta청등 te comiendo el IA 28 no lo vi pueden comer ilia hay nada dos enieme si me le Drew seious leí En 1 Pointe está matando el chico Si, si 2-2-2 Estamos peleando encima No lo vi, no lo vi Es bueno comer ahí en breve Arras Arras Dejámoslo No están Nada, nada Tide Tide en 1 Te come USP Está tocado Necesitamos bajar un cambio Si no se nos va el mapa Bajemos un cambio Estamos todos acelerados Relajen un poco, es un partido más Estamos tomando decisiones apuradas No comunicando Prioricemos Tomar decisiones inteligentes Con confianza pero inteligentes Llamemos al compañero Dale Quiero a todos del lado Se está hablando bastante Voy a seguir avanzando Para mi termina en B Yo lo vi irse en media ¿Muchamos por atras? Quiero una B ¿Es bueno ir los dos? Nada, dentro de Rata ya Tienen Humo y Mol Una cerca de Rata Cerca de Rata Cerca de Rata ¿Me ha visto? Estamos yendo hoy Maxi No hay Humo 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 Tengo Humo Tengo Humo Para el C4 Cerca 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 No hay Humo No hay Humo Era el de Rata creo No hay Humo Sigue dentro de Rata Si está en uno No va a jugar Bien Ronda importante Buena Buda Si, si, si No te saludo No dejes de apretar la Ebro Tranquilo ¿Puedo pasar medio? Si, con la flash esa pudo cruzar 1B De hecho probable 1 templo Letiendo B1 Letiendo B Ticeo Cuidado que juegue el de templo 2B 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 Condete Muero yo, muero yo 10 segundos Pilar No te muero yo Muero yo Muero yo Muero yo Uno mas, Lobi 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 Uno Lobi no mas Estoy avanzando por la espalda Muero Lobi Se vuelve nada Se vuelve nada 3, 3, 3 Los 3, los 3, los 3 100% Lo estoy corriendo Llegamos a pelear de una Llegamos a pelear de una Pasa para nitro igual Dale Corriendo, corriendo, corriendo Llegamos a pelear eh De la derecha Pique la Pique la Pique la Pique la Pique 2, 2, pique la 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 P Me maquero el dia Tengo dos flashs aca para baitear Tiene otra Tiene una flash aca Tiene otra Parece encima o puede estar detrás del humo tambien Estoy esperando el humo yo Nitro, nitro, nitro Toco, toco Nice 1A siendo la E Y liga, liga el otro Tocó menos nitro Pueden tirar P, pueden tirar P Ap, ap, nitro Lobby side Lobby side Lobby side Estoy ciego Piqueo el arma nitro Se metió a nitro encima Te voy a piquear de nuevo Bueno La P lo vi Bien guaso Nada Nada rata Muerto, muerto Me vuelvo, me vuelvo Tengo medio ahora Nada lo vi, no me no Tengo medio, voy a rejar aca Tengo medio, nada rato, nada rato Aparece a chicos Rato a la izquierda Rato a la izquierda Yo tengo un cruce de medio 1B, cuidado B, cuidado B 1B y el de medio V paso el humo, v paso el humo El medio Lodo, lodo, lodo El otro fue yo creo No, no creo serito solo El otro hace la up Estoy comiendo por CT Al de medio Al de medio muria Estoy siendo cortada Ok, humean side Fade nos plantaron Tengo humo aqui Estoy jugando por el humo Falta la P Falta la P Estoy en el humo Party esta fallando CT Puede estar rato Faven Tengo humo Fran Y no hay kit Capaz kit en rata No lo vi, no lo vi Tiene que estar ratas Hago una put El kit debe estar en rata No esta planta para el No esta planta para el chicos Rata, rata, rata Rata, rata Hay que picarle el kit Muero de fio, refio Marti, Marti, pecho uno Nooooo Lo paso, no paso, no paso No paso, no paso Me quiero face Voy a quedar cuando lo pueda Dejeme humarte un poco Tanca Que breve Pasando, pasando, pasando Me voy, me voy Comiendo derecha Fecho uno, pecho uno y lo vi Dos side, dos inside, dos inside Y uno lo vi Dos inside y uno lo vi Tengo derecha Tengo derecha Tengo derecha Tengo derecha Aguanta, aguanta No te vale Calma, calma, calma Calma que hay tiempo Calma que hay tiempo Una Niova viva Tu humear Abrió Niova side Niova side Flaseo, flaseo dos a la derecha Y coméis Vuestras pal la otra Boom Os tengo side Tiempo No te escucho Grita Paso, paso Dos cerca de A y escalera Tome, tome, tome Tome, tome Escalera y una masa cerca de A Medio colado ya Medio cerca Vamos a pelear el DM Vamos a pelear el DM No voy a traer Voy a dejarlo Sonido, sonido Corriendo, corriendo Corriendo para Fran Pará Hay que matar a este Hay de Fran Vamos a correrlo, vamos a correrlo Una más A Y pasando a medio Fran Lo estamos corriendo al de medio Murió al de medio Una pasando a A Entra, entra Entra, entra Entra, entra Calma, no se canten los dos Era uno solo Volvió un toque a mirar medio ¿Vamos a mirar medio? Si, dale, dale, dale Juntos medio De ultima podemos ir uno por atrás De esta ahora es la 2 Estoy esperando Sale, juega tranqui Medio Los dos En uno Desfala No te esperas NOOOOOOL 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 Estoy bloqueando Baranda Uno volviendo Y uno Saicha El Apey ya se fue corriendo para Son 3 en este momento Lo van a ir medio Lo van a ir medio Cortás el mapa Cortás el mapa Cortás el mapa Cortás el mapa Murió, murió ¿Le pasamos, le pasamos? Falta, falta, falta Escuchen Se van a desesperar Me moquearon CT Puede pasar ahora No lo veo Está solo, está solo el DM Pasó afuera uno ¿Qué pasa atrás? Murió medio Voli Carro, cuyó carro Ventana, ventana pica Tengo ventana Este da mirando Digga, te da mirando Todo afuera Tiro todo Las envias picar por la caja derecha Me acerque a ventana Tengo ventana Hoy está mirando oscuro el AP Aguanta, aguanta Lo estoy abriendo No lo vi No lo vi Ahí está, ahí Ya qué sé Tire afuera Tire Tenden picar el AP de Marti Tenen kaka No la pille, no la pille, no la pille, píleme 4 Flasó una por arriba Vale, parece de fondo, parece de fondo Le tiro flash, va Fondo, fondo, fondo Fondo, lo viste, Maxe Lo viste de fondo Pidado fa Pidado fa Pidado fa Pidado fa Pidado fa Ah, plantado, plantado Peso, preso, preso Peso, preso Marit está buscando fondo Pono, ponió Uno más fondo, uno más fondo, cawe Cerca, cerca, cerca Pelén, pelén Cerca Lo comió Y baranda Y baranda Dos baranda, dos baranda, uno más baranda Ah, ha sido mala mía, yo lo tendría que ver más Matado ese también Entremos con muchas bombas, eh Vale Tené flash, te dejo otra flash Tené el flash Tiene el flash también Pidame el flash Cuidado se laido Tango carro No, no, es carro vulnerable Tengo 2 dash Cerca, 1 CT S petit, Sherman Única, unica 2 CT Se van a subir Querido más Necesito ayuda Murió Uno más Un más Y la cajita, la cajita Planto ¿Se van a estar saltando? ¿Se van a estar saltando? ¿Se van a estar escondido? Tengo yo elevador, tengo yo elevador ahora ¿Elevador? ¡Elevador! ¡Elevador, elevador! ¡Elevador, elevador, elevador los dos! ¡Elevador, elevador los dos! ¡Te, te, te, te busca! ¡Listlize! ¡Bien! Buena Nada Fanda Fue uno de los oscuros bajos Fue uno de los oscuros bajos Nada, lo matamos, lo matamos ¿Pedio? ¿Pais? ¿Pais? Uno más, me vuelvo corriendo Dale, dale ¿Puede ser que te acelera? Hume a medio B Ves, me va a estar fuera Tengo que estar fuera 3, 3, 3, 3 1 más Ventana Ventana ahí atrás Ventana ahí afuera Afuera, los dos, fuera los dos fuera Uno pasó Zay, el otro creo que sería La derecha A la izquierda A la izquierda Martí ahí Creo que está fuera ¿Dónde estaba? ¿Cando se me ha tirado piña hermano? Cuidado Pintor Ahí en uno, chicos Ojo eso Eso no, más adelante Dejad Una gorda va a haber cien por ciento, wez. Ay, vete, vete, vete. Va a ser que medio. Voliendo oscuro, voliendo oscuro. Y uno medio tiene que ser así. Apuntamos por hoy, chicos, apuntamos por hoy, chicos. Vamos a quedar medio. Tengo un altar. Tengo flash ya. Tengo uno. Tira 3, eh. Tira 3, eh. Tira 3, 3, 3. Tira 3, 2. Tira para la izquierda. Carro. Carro cerca, a la izquierda. Várate, ответ. Amo Amo Revisi. Hoy te viní a트를 a endar, Para ser campeón. Ponga huevos en Z, ponga huevos en Z, ponga huevos en César, que esta noche cuente lo que cuente, esta noche te dejo que a la noche. ¡Tocado, tocado, 100%! ¡Más no puedo! ¡Más no puedo! ¡Más no puedo, hermano! Divertámonos, chicos, divertámonos. Da igual el resultado, da igual si hoy ganamos o perdamos. No nos va a mudar la vida ganar o perder hoy, ¿está? Así que disfrutémoslo, porque si no lo disfrutamos, después nos arrepentimos. Y ya pasé por esta millones de veces, esa mentalidad de tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, y no terminás disfrutando algo que es genial que estás jugando en la catedral del counter. Soto el de que somos chiquititos que soñamos jugar acá. Estamos jugando acá. Disfrutémoslo, dale. Dale, Violeta, dale, Juan Margar, que la vuelta va a ganar. Ahí le vinimos a ver. ¿No la rampa? Le trae, le trae a casa, le trae a casa. Le trae a casa, no veo. Le debemos moquear a casa. ¿Nada? ¿Pueden moquear a casa? ¿Pueden apretar? ¿La detaxinada, la detaxinada? ¿Puqueo, moqueo? ¿Puqueo? 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 ¿Puerta entró? ¿Muentró? ¿Mu Christiani? Casa, 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 casa. ¿Y la P? ¿Ole, ole, 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 ole. ¿Y la P está viva? ¿Nada rojo? ¿Nada rojo? ¿Me molían? ¡Puera de adentro! ¿Me tengo que ir? Me metá, me metá. ¡Cuidado! Me metá, me metá, me metá. ¡ last court, me metá, me metá! ¡Tengo такzizado! ¡Tengo takezizar. Tengo ducto, tengo ducto, tengo ducto. Metí, ¿tengo casa? Puerta mío, Buda. ¿El fijaron? ¿El fijaron otra? Pasó ya, 2,3 ¡Los 4, los 4, los 4! ¡Abre, abre! ¡Abre dobles! ¡ cliniciano! ¡Virus, virus, virus! Los comió virus. Tantando y virus. Ay, nete, buda. Acerca afuera, Maxi. Fockeo para entrar taxi, tengo taxi. Flasho arriba, flasho arriba. Cuidado que te ciega. Tengo otra flash, si quieres, arriba de fuera. Tira, va flash, arriba del garaje. Boom. Rojo, murió, uno más rojo. Conce cuatro, rojo conce cuatro. Apareció un fake para Secret, algo de eso. No pasa, lo tiene Fran. Rompido los hídeos. El AP, el AP, en el tejado. Moleo caseta, moleo caseta. Nada, casa, nada, casa. Afuera de Fran, afuera de Fran. Cerca de rampa. Nada, rampa, nada, rampa. Esto al contacto, vaso. Se ve el humo, metal. AP, casa, AP, casa. Ok, subo A. 27. Muy bien, rampa. Me tiró el site, me tiró el site. Me metí, me metí. Esto escondió el site. 20, 20, 20. Calma, calma, un poco de tiempo. Va a ser taxi. La derecha, la derecha, la derecha, taxi. Esto escondió, casa, casa. Tiremos, no importa. Casa y taxi. Taxi y la derecha, 10 segundos. Ahí lo sonido, sonido. Juega, juega, juega. No, 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 no. No baja, no baja, no baja. Está haciendo fake este. Ojo secret. No, no sé qué hace, no sé qué hace. Taxi, taxi, voy a ir. Puerta, puerta. Mentiré. Entró. Uno más o más. Vamos, dale, guacho, dale. Dale, vamos, eterno. Dale, dale, guacho. Si pudieron hacer deep. Si hicieron deep, vamos a hacer 11, dale. Quédense cerca de ahí, chicos. Sí, sí. Acá, sai, uno, poti, uno, poti, uno, poti. Vale, vale, vale. Muy cerca de casa, en casa. Hay una pena, ¿no? Poti, ponió, sai, 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 sai. ¿Están quedando sai? ¿Vamos casa? Sí, sí, estoy jugando. Cerca, cerca, cerca. Pone sai. Vení. Cerca de casa, cerca de casa. Al frente de tu izquierda. Murió. Y sai creo, creo que sai. Claro. Falta el dao. Ah, arro falso. Ah, atrás, ahí. Tengo Heven. Metal, 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 metal. Tal. No, 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 como. Ese es el otro. Curco murió. Murió. Bueno, Heven no veo nada. ¿Cuánta, cuánta? Falta K-Wes. K-Wes y los pinchicos. K-Wes y los rampa. ¿Murió? Cuidado uno. Cuidado otro, cuidado otro. Sí, cuidado otro rampa. Al igual lo han bruciado juntos. ¿Está? Marti tiene moli por el poti. ¿Tirá? No lo escuches. Pues salí casa, salí por casa. Ok, voy yo lo vi. Anda, pero taxi. Tienes otra muela, Marti. Me quedo por acá, eh. No lo veo. Ok. Te puedo jugar poti. Ah, puede estar saliendo poti ahora. Estoy bien, estoy bien, Marti. Poti, poti, poti. ¿Sonido? ¿Aguanta? ¿Le tengo? ¿Sonido? ¿Ha salido? Pues sí, side. Side, 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 Marti. Vale, vale, vale. Tengo derecha. ¡Noooooo! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Dale! Flash. Sí, Maxi. ¿Qué de esto? ¿Taxi? Flash. Magica murió. Poti, poti, poti. Atrás, ahí, ahí. Poti, side, poti, side. Poti, side. Murió, murió, murió. Audio, audio. Rampa, rampa, cruyendo, rumbo, cruyendo, rumbo, cruyendo, rumbo, cruyendo, rumbo, cruyendo, rumbo, cruyendo. Lo tiene Marti, lo tiene poti. Lo tiene poti. Lo tiene muy de puerta, boludo. Plante para poti. Plante para poti. Calma, calma. ¿Qué onda? ¿Qué onda hace muy de puerta, tíos? ¿Por qué taxi como pude? ¿Vas a recargar? ¿Moleó poti o no? Tiene gapa la derecha el humo creo. ¿Moleó poti no? Nada de puerta. Nice. Nice. Dale, dale. Buena acá el Maxi. Eso. Saludo. Nice. ¿No le veo electronic? ¿No le instala el nuevo nada? Rodeamos simple para... Rodeamos simple para atrás. Ahora tengo secret. ¿Por qué era puerta? ¿Por qué era el putio de site? ¿Le putio de site? Se van a quedar así, ¿cómo se van a quedar así? ¿Se fue el humo de taxi? ¿Nadie quiere de taxi? Yo tengo, yo tengo. Yo tengo taxi. ¿Voy a subir por afuera? Hazete. Rojo, rojo, en uno, rojo, en uno En uno, rojo, en uno, rojo Te tengo fuera Dejo molido ducto Ducto, metió ducto Dos ahí, dos ahí, dos ahí Y ducto Y ducto al otro Sí, sí, plata Abre Abre Y dos, bebé Eretti, eretti, eretti